Oye, Triple Seven, no es más, Punky, directamente desde Funkytown, manteniendo la diferencia Hoy tengo un espalda más grande, mejor que cualquier pistola Y soy yo a salvarme, y por siempre mi vida controla Nunca podré olvidarme, y la razón de vivir es por él Siempre he confiado, y por siempre en su amor confiaré Y por siempre en su amor confiaré No necesito ni pistola ni automática, me defensa en la palabra que estoy práctica Esa es táctica, que mi vida asegura No soy de los que viven, lleno de esta luna No me toque al mal, y nunca estoy a sola No dependo de una hermanita, tampoco una pistola Ando confiado y con mi frente en alto Quiero pagarme al maduro y con ese espanto Y no existe estilo feo, y maleteo Solo bendiciones de Cristo que yo creo Y suelve junto a Funky, sin te buleo Llevando un mensaje a que ya...